Tal como ves en el título del vídeo, la lectura de hoy va a tratar sobre saber quién te está espiando y cómo es esta persona. Antes de comenzar la lectura te quiero recordar que tanto como esta tirada y todas las tiradas que están en la web son lecturas generales y que no representan a lecturas privadas. Si tú quieres alguna lectura privada o quieres que realice alguna lectura con un tema en específico me puedes escribir al correo que es mensajes.lectura.gmail.com Si quieres hacer una donación al canal bienvenido sea y si no me puedes ayudar con un me gusta, a compartir este vídeo y a suscribirte al canal. Para el día de hoy voy a estar utilizando tres mazos los cuales son el Golden Arnubotarot, que es este, el desconocido espíritu animal y también voy a estar utilizando el simbolón. Si quieres ver la reseña de estos mazos en la cajita de descripción te dejé un link directo con todas las reseñas que he realizado y que lógicamente se encuentran estas barajas. Entonces mencionado esto vamos a comenzar a barajar y vamos a empezar con el simbolón para ver de qué signo del zodiaco podría ser esta persona que te está espiando ya sea en redes sociales o te está espiando por ejemplo tu trabajo o cerca donde tú vives, etcétera. Veamos entonces que muestra el simbolón. ¿Quién te espiando? Hay una carta acá Ahí Otra acá, otra acá, otra acá y vamos por una más Esa de ahí Ok, veamos, el simbolón está mostrando que la persona que te está espiando por redes sociales es alguien de signo Libra Capricornio Como también puede ser de Sol en Leo, Libra nuevamente Que extraño, Sagitario, Acuario Luna en Cáncer, Capricornio, nuevamente Sagitario y Pisces Mira, acá se me viene una imagen bastante extraña con respecto a una persona de signo solar Leo o Capricornio o Libra Que me está mostrando que es una persona que a lo mejor está comprometida Este hombre o esta mujer, pero está triste Porque este hombre o esta mujer a lo mejor no está o no se siente 100% feliz en la relación en la que está Y te está vigilando a ti Quiere estar contigo esta persona No está llegando para esos casos Si tú conoces a alguien de signo solar Libra, signo solar Leo, Capricornio Puede ser que esta persona esté un poco triste porque no está del todo feliz con esta persona A lo mejor fue algo que no resultó Y esta persona conoció a alguien más pero no eres tú Ok Si no, también la persona que te puede estar vigilando es una persona de Libra o Capricornio Que en estos momentos se encuentra muy triste Como pasando por un duelo Ya quizás se le murió algún familiar, cierto, alguien cercano Pero la está pasando mal Si es de Sagitario o Acuario es como una persona bastante loca Bastante rebelde y bastante jovial Y se mueve demasiado No puede estar quieta Si es Cáncero es una persona bastante sensible Demasiado sensible Y extraña a alguien esta persona Ok Pero eso de primera son como los signos que aparecen Que te podrían estar espiando Lo vuelvo a repetir Aparece Sol en Libra En Capricornio Sol en Leo Libra nuevamente Sagitario Acuario Luna en Cáncer Capricornio nuevamente Sagitario Y Pisces Ya esta persona podría ser de esos signos Ahora vamos a ver con el Tarot Para que dé más información de Quién o cómo es esta persona A ver si tuvo algún video contigo Acá hay una Acá hay otra Acá hay otra Acá hay otra Salieron más cartas Ok Vamos a comenzar en orden Mira Cinco de copas ¿Qué es lo que te mencionaba? Mira Una persona triste Cinco de copas La tristeza La angustia El dolor No Definitivamente la persona que a ti te espía O está pasando por un duelo muy fuerte O esta persona no está feliz en la relación que tiene Rey de espadas Elemento aire Que ya vimos acá con Libra Caballero de espadas Nuevamente elemento aire Caballero de copas Seis de copas ¿Ves? Es alguien que tú ya conoces Yo diría que es un ex Siete de copas Reina de copas Nueve de bastos Ok Bastante energía acá de elemento aire Acuario Que apareció Libra y Géminis Seis de copas Arriba Cinco de copas Esta es una persona del pasado Que te extraña Y que aún teniendo pareja Te está espiando Porque la persona que quiere Es a ti No quiere a la persona que tiene actualmente Algo pasó en el camino Alguna discusión Alguna discordia Ya Uno de ustedes dos fue demasiado estricto Y dio por cortada esta conexión Y esta persona aún te sigue como extrañando Esta persona está súper decidida De que quiere estar contigo Una persona muy inteligente Es una persona con energía bastante masculina Que es muy inteligente Ya mucho de acción Cuando le quiere algo Va por ello Ya no es una persona que se quede parada Es una persona que se mueve por ello Es muy romántica esta persona Caballero de copas Seis de copas Es muy romántico Y reina de copas también Una persona muy, muy romántica Muy vanidosa Le gusta vestirse bien Le gustan los hombres Las mujeres que se visten bien Ya una persona muy intuitiva Demasiado intuitiva Pero esta persona yo la siento sola Independiente de que tenga una pareja o no Incluso aunque tenga una familia Siento que no está comprometido Comprometida con la persona con la que tiene Y quiere ir por ti Esta persona Y te está vigilando Y a veces como que quiere hablarte Y a veces no Como que se va hacia atrás ¿Por qué? Porque está con el 7 de copas acá Que si bien acá aparece 6 de copas Que quiere volver con el pasado Porque extraña mucho el pasado Te extraña mucho esta persona Demasiado Y está muy confundida Porque no sabe por dónde partir Cómo hacer Y para no dañar a otras personas Porque al parecer Este hombre o esta mujer Está acompañada O acompañado Pero si esta persona Escucha sus emociones Se da cuenta que no quiere estar ahí Quiere estar contigo Y esta situación A este hombre o a esta mujer Lo termina por agotar Necesita una pausa Un descanso Porque veo mucho agotamiento acá Con respecto a este tema Esta persona efectivamente Te está espiando Al tener el elemento aire acá Con el rey de espadas Caballero de espadas Me está mostrando acá El elemento aire Que tiene que ver Con la comunicación En redes sociales Efectivamente esta persona Te está espiando Esta persona no está feliz Al 100% Con la persona que tiene Y si esta persona está soltera Aún así esta persona No está feliz Está triste Cabizbaja Con mucha angustia Quiere volver contigo Con la carta de 6 de copas Es una persona del pasado La que te está vigilando Es una persona que tú sí conoces ¿Ok? No es una persona nueva No es una persona que te diga Yo esta persona no la conocía No Esta persona tú sí la conoces Sí tuviste contacto Con esta persona alguna vez Puede ser desde una relación O una vez te dijo Que no sé Tú le gustabas Y tú como que no No fue como recíproca La situación Pero tú esta persona La conoces No es una persona Que no conoces Puede ser Yo me juzgaría Que es una expareja O una Extandante Se lo quieras llamar así también Pero es alguien Que tú conoces Y esta persona es del pasado Y te extraña mucho Y está muy triste No está feliz Y esta situación La agota Te ve Te observa demasiado Pero también la agota Porque No sabe cómo hacer Para que tú puedas volver Porque A lo mejor Tú estás un poco Negado O negada A que esta persona Pueda volver O entrar a tu vida Nuevamente Pero está súper claro O sea Una persona que está triste Ya Una persona que se refugia En los excesos Pero es una mujer Bastante decidida Y que tiene Lindos sentimientos A ti Una persona muy romántica Es muy romántica Esta persona Tiene el caballero de copas Que es romanticismo total Y la reina de copas Ya Sensibilidad Y también tiene Mucha madurez emocional Y por eso Esta persona Está así Porque sabe lo que quiere Pero Como contigo Se complica un poco Las cosas Ese es El problema Pero si Esta persona Te está vigilando Ya te nombré Los signos Ya Puede ser una persona De pelo Castaño oscuro Si es mujer Castaño medio claro Hombre Castaño muy oscuro Y en algunos casos Castaño claro Es como que está ahí Entre castaño claro Castaño oscuro Ya Por ahí podría ser De esa persona Que te está espiando En redes sociales Que espíritu animal Tiene Vamos por Uno Necesito Uno más Quiero saber Su espíritu animal Para que te dé Más una idea Mira aquí quedó Bueno Salieron dos Ya como te decía Una persona Bastante intuitiva Con la carta De la reina De copas Y con la carta Acá del tigre Mira esta luna Me habla de una intuición En la noche Muy perceptiva Esta persona Y también Yo te decía Luna en cáncer Así que Hace mucho sentido Ok Vamos a partir Con Este primer espíritu animal Que me muestra ya Como una persona Que es como inocente Una persona Que Que es muy genuina A la hora de amar No anda con Cosas como Tramando cosas Ni tampoco Es una persona infiel Ya es una persona Como que tiene Bastante claro todo Dice que es una persona Pacífica Profética De paz Paciente Y que Como que Es como que Tiene una paz interior Como que Parece que esta persona Como que la forma de hablar Es como un poquito Como suave Si bien Tiene su Aquí el rey De espadas Si bien muestra Un nombre de carácter fuerte Aquí No es tanto en eso Sino aquí Me está mostrando Que es un hombre Una mujer Que tiene las ideas Muy claras Porque siento que El carácter de esta persona Por la reina de copas Y el caballero de copas Más el cinco de copas Me está dando Una persona muy sensible Entonces como que Habla mejor Habla como bajo Como que es muy sensible Como que ¿Se entiende? No es una persona Como que Es muy pacífica esta persona Luego seguimos Con este Espíritu animal Que Dice que Es una persona Impulsiva Entusiasta Y un poquito Caprichosa Pero en el buen sentido Porque está Aspectado Positivamente Ya como que Sigue su capricho Y lo consigue Tenemos acá Este otro Espíritu animal Wow Dice que Es una persona Abundante Generosa Confiable Y segura ¿Ves? Confiable Y segura Aquí me llega La palabra fiel Y yo siento Que tú sabes Quien es esta persona Porque las descripciones Son demasiado evidentes El tigre Y luego voy con Esto El tigre dice Que es una persona Que tiene Una gran fuerza Una conexión lunar ¿Ves? Como te decía Que se tenga luna En cáncer Tiene una facilidad Para ver en la oscuridad Es bastante pasional Bastante fuerte Y es bastante sensual Una persona que Ahí tiene lo suyo También Ya Y es Bastante observativa Eso te va a decir También del búho El búho También es un animal Que observa bastante Al igual que el tigre Entonces es una persona Que sí o sí Te está observando Constantemente Te está espiando Desde lejos Eso sí Porque son justamente Dos animales Que observan Desde lejos Cuando se sienten seguros Van Sobre todo el tigre Y luego tenemos Este último Espíritu animal Que dice Que dice que es Una persona Soñadora Artística Telepática Y espiritual Wow Yo no sé Si esta persona Como que alguna vez Te adivinó Los pensamientos No me extrañaría Porque si tiene La reina de copas Habrá de la intuición Entonces como que Tiene como un don Esta persona Un don que todavía No ha como Explotado al 100% Pero lo tiene Pero tiene este don Es una persona Bastante especial Ok Pero es eso Esta persona Puede ser que esté Con alguien o no Pero está triste Y quiere estar contigo Seis de copas Quiere estar contigo Entonces ahí te nombra El signo Descripción física De esta persona Como es Que espíritu Lo sigue esta persona Es una persona Bastante buena Bastante Bastante buena Pero si quiere estar Contigo Te espía Bastante Mucho 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 Más de lo que Tú crees Puede ser que tengas Una foto tuya Por ahí Ok Así que es una persona Que aún no te Ha olvidado Eso Yo no tengo Nada más Que agregar La información Fue bastante Clara Muy clara Un hombre Una mujer Muy romántica Muy perceptiva Esta persona Y efectivamente Si te está Espiando Y quiere Tener una relación Contigo Quiere volver Contigo Porque es alguien Que tú Ya conoces Eso Si te gustó El video Te invito a dejar Un me gusta A compartirlo Y a suscribirte al canal Si aún no lo has hecho Para que Para que no te pierdas Futuros contenidos Que por lo demás Estoy subiendo material Todas las semanas Y de forma seguida Si quieres Dejar una donación Al canal Bienvenido sea Y si no Como te mencionaba Me puedes dejar Tu me gusta Compartir este video Y lo principal Suscribirte Al canal Aún así Te tengo que recordar Que este tipo De lecturas Son lecturas Generales Y que no reemplazan A lecturas Privadas Ok Pero por lo que Apareció acá Creo que es bastante Evidente Que esta persona La energía De esta persona Habló bastante Y yo creo que Tú sabes Quién es Así que Eso Yo no tengo Nada más Que agregar Yo por mi parte Me despido Y nos vemos En un próximo Video ¡Gracias!